¿Qué piensas, Cacho, de todo lo que dice Verónica a esta altura? Ya no, ya no pienso, ya no pienso. Trato de asimilar lo que está sucediendo, pero no. Digamos, ¿qué pasó para que te denunciara así? Acaba una sola cosa sucedió antes de esto. Una semana antes yo le pedí el divorcio. Es todo lo que tengo para decir. ¿Este es Fálido Sincadrante, crees vos? Sí, totalmente. ¿Cacho, tiene miedo de ir al penal? Eh, claro, claro, tengo miedo. ¿Vas a terminar en la cárcel? Tengo miedo, claro, sí, cómo no. Son muchas las acusaciones, pero vos seguís con prisión domiciliaria, ¿qué crees que hay también? Me piden que me corra porque entra y salía detenido, nos paramos en la puerta. Le piden que se corre el auto. Ahí lo que le están pidiendo el abogado es que corre el auto. Claro, no, que vamos a hacer la salida de lo que es el auto. A bordo de la camioneta de su abogado defensor, Cacho, recién cuando ingresó dijo que se sentía acosado. ¿Acosado por quién? Hay muchas formas de llegar a unas metas, que es persiguiendo las metas, persiguiendo los sueños, pero el éxito y todo eso se persiguen con trabajo, con dedicación, pero no persiguiendo gente. Pero en un momento su abogado dijo que cuando Verónica se había enterado del divorcio comenzó todo esto, ¿usted cree que fue esa la causa? Sí, totalmente, pero afortunadamente, afortunadamente puedo decirles, no existen pruebas de nada. ¿No existieron también que existieron? Cuando aparezcan, si existen, tienen que aparecer, ¿verdad? Verónica, habla de Sandra Astudillo, ¿qué relación tenés? La señora Sandra Astudillo es una señora con todas las letras, una excelente mujer, una gran madre, una gran abuela, es una muy buena vecina de la gente y sí tuvimos nosotros una relación que terminó hace como 13 años. ¿Tiene nada que ver en esto? En absoluto. Cuando ella se enteró que yo estaba saliendo con la denunciante, la señora Astudillo dio por terminada la relación que teníamos. Cacho, usted dijo que se separó de Macías por despolegidades de ella, ¿cuáles fueron esas despolegidades? Eso lo van a saber cuando nosotros declaremos, ahí van a tener acceso. ¿Cómo es su vida ahora, Cacho? ¿Cómo es su vida? ¿Qué hace día a día? ¿La prisión domiciliaria, cómo es su vida? Bueno, es una prisión domiciliaria, donde sea una prisión es una prisión y es tremendo, es tremendo y es inenarrable mi vida, no poder dormir, muy mal, muy mal. Cacho, Verónica hizo referencia a unos políticos que también figuran en los videos y en este tipo de actos sexuales. ¿Qué puede decir al respecto? Y que lo compruebe, ella no sé, ella sabrá quiénes son, seguramente, si eso es así, sabrá quiénes son y podrá darles detalles sobre eso. Pero dice que ya tenía amigos, no se ven de políticos, policías, otra gente de poder que se manejaba con el poder. No tengo conocimiento nada de qué lo ha dicho, sí. No tengo conocimiento. ¿Tiene de sus supuestas filas sexuales que ya dicen? Entonces, por favor, por favor. Escuchamos entonces la palabra de Cacho Garay cuando se retira entonces de la estación transitoria detenidos y aprendidos acá. Estamos al lado del polo judicial, fue traído por su abogado y ahí se retira. Gracias. Gracias.